Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al programa Ayuda. La alegría del Evangelio del Papa Francisco dice que las obras de amor al prójimo son las manifestaciones más perfectas de la gracia interior del espíritu. Quédense con nosotros. Iniciamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Pide la sensación ¡Vamos! 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 Mi vida no te va a pasar, a lo que nos va a ayudar, a lo que nos va a ayudar. Y en la madrugada no nos percatamos lo que le está pasando y al día siguiente que se levanta, da paso, se cae, ahí fue cuando nos percatamos que él no estaba bien. Y ya nos fuimos de emergencia y ya nos comentaron que sin neurología salía a los siete días. Mi papá, como quien dice, ya había pasado lo difícil, pero ya íbamos a apoyarlo con medicamento. Pues estamos muy contentos esta tarde tan fresca de poder presentarles el caso del señor Jesús Torres González. Estamos aquí, Polito. Buenas tardes, Polito. Buenas tardes, pues muy contento aquí. Y pues bueno, San Juanita, listos para apoyar a Jesús el día de hoy. Porque hay que marcar el 13 40 20 21, el teléfono de la esperanza, es lo primero que queremos que anoten, 13 40 20 21, porque ese va a ser el canal de comunicación para poder hacer un milagro muy hermoso el día de hoy, ¿verdad, Nazara? Pues naturalmente, doctora San Juanita, el evangelio del día de hoy, como usted bien lo dijo, nos habla del amor al prójimo y de la infinita misericordia que Dios deposita en cada uno de nosotros para hacer el bien, para servir, para ayudar. Recuerden que está en la palabra del señor, que él te recompensará al ciento por uno lo que tú hagas por tu prójimo. Así es, es una promesa divina, maravillosa. Y fíjense que al señor Jesús le sucedió un problema que es muy frecuente en la época actual. A él le dio un infarto cerebral. Él tiene 53 años y un día en agosto de pronto él se sintió un poquito mareado y bueno, lo llevaron a consultar. Pues entonces resulta que él perdió la movilidad en la mitad izquierda de su cuerpo. A pesar de que él trabajaba, un hombre muy emprendedor y muy feliz con sus tres hijos que tiene de 15, 18 y de 27 años, pues él tuvo que dejar de trabajar porque no le permite la movilidad de su cuerpo. ¿Cómo se sentirá, Lázaro, un papá que quiere trabajar y no puede? Pues el papá es el pilar de un hogar y cuando ese pilar se ve deteriorado o impedido para poder sacar adelante a su familia, ¿cuántos pensamientos no cruzarán por su cabeza? Pero con una infinita fe en Dios nuestro Señor, ¿para qué? Para que ponga en su corazón la mano divina del Señor Jesús. Vamos a ver algo de esto. Sí, vamos a verlo, Polito. Y Polito, vamos a ver el programa, el caso de Jesús. Y necesitamos 20 personas que se animen a darnos 500 pesos. Así que vamos a ver el video y como dijo Lázaro, vamos a conocer más de Jesús. Hola, mis queridos amigos de Domingo, otro Domingo de Milagro. ¿Quieres ser parte de él? Bueno, vamos a conocer a nuestro protagonista de esta historia. Él es el Señor Jesús. Él tiene muchas ganas de lograr la meta. ¿Lo acompañamos? Venga, vamos a ayudarlo. Hola, buen día. Mi nombre es Elena Torres, hija de Jesús Torres. Apenas que ya un mes pasadito se nos ha hecho, pues a toda la familia, pues es una nueva vida para nosotros. A él físicamente, como mucha gente lo dice, pues se ve bien, pero su problema pues es interno. Pues él ya que perdió coordinación, más que nada es que él no tiene coordinación, se va para enfrente, para atrás, para los lados. No, no habla, solamente barbucea y pues todo su lado izquierdo pues no lo mueve. Me llamo José Rodolfo y pues soy hijo de Jesús. Su problema es un infarto cerebral de trombosis. Era trabajador él, pero pues de la noche a la mañana llega de trabajar y en la madrugada este no nos percatamos lo que le está pasando y al día siguiente que se nos, que se levanta, da paso, se cae, ahí fue cuando nos percatamos que pues él no estaba bien. Y ya nos fuimos de emergencia, ya nos comentaron que hable la familia porque sabe que su paciente está allá por fallecer. O sea, cuando el transcurso en el que íbamos iba bien, pues ya llegando al hospital y ella estaba helada. Entonces cuando me dijeron eso, pues a mí se me partió el corazón. Nos decían que, ¿sabes qué? Tu papá en tres días a lo mucho ya no va a resistir. Me dice, si llega a entrar en otro infarto, me dice, ya no va a tener fuerzas. Si en neurología salía los siete días, mi papá, este, como quien dice, ya había pasado lo difícil. Bueno, ya íbamos a apoyarlo con medicamento. O sea, no me lo creía de verlo un día bien. O sea, ya estando platicando bien conmigo, de un día en horas, pues una persona ya ha perdido todo. Sí, de hecho, mis bebés se suben con él y le dan de comer en la boca. Y ese peleo uno al otro de que yo le doy, pues no, que sí. Este, le dan de comer y mi hijo le hace, este, por decir hola. Y mi papá hace su esfuerzo de decir hola o como le salga. Y él brinca de emoción. Bueno, mamá, mamá, mi abuelito ya habló, ya lo hice hablar y ya le dimos un beso. Yo les agradezco bastante. Yo creo que más que muchas gracias, toda su ayuda que nos den, bienvenida sea, y Dios les multiplique y les bendiga. Yo creo que la misión también de ustedes es decirle a todas las familias que nos están viendo ahorita que es siempre estar unidos, siempre, y fomentar el ejemplo de ayudar, que es el llamar al 13, 40, 20, 21. Mira que todos lo vamos a lograr. Mira nomás, con su bebé. Ahí está, eso. Pues aquí estamos, amigos, invitándolos para que nos unamos, para agarrarnos de las manos y empezar a pedir porque se resuelve el caso de Jesús. Necesitamos a 20 personas que nos apoyen con 500 pesos, más bien a 40 personas que nos apoyen con 500 pesos. Para este caso, salga de inmediato. Ahorita, si tú tienes el teléfono ahí cerquita de ti, marca el 13, 40, 20, 21, el teléfono de La Esperanza, porque tenemos un privilegio muy grande aquí en Monterrey. Tenemos este canal, una bendita señal que nos ha puesto la empresa Multimedios para poder comunicar a las personas que necesitan ayuda, con quienes pueden ayudarlos. Y tú eres una de esas personas, una de esas personas a la que ya se te está haciendo el llamado porque si prendiste el televisor y ahorita lo estás viendo, no es por casualidad. Así que empiecen a marcar el 13, 40, 20, 21, ¿verdad, Polito? Sí, el 13, 40, 20, 21. Pues digo, ahorita estamos conociendo el caso de Jesús. Mira, Jesús le dio un infarto cerebral, San Juanito. Eso es como una embolia, ¿verdad? Sí, es lo que dice la gente, que le dio una embolia, sí. Se tapa una arteria del cerebro y entonces la mitad del cuerpo de él no funciona. Y entonces es la parte izquierda la que está paralizada. Es la izquierda, la izquierda no le funciona. Entonces, por eso no puede trabajar, pero realmente es un hombre luchón, es un taquero que, bueno, dejó de trabajar por eso. Pero nosotros vamos a apoyar para que pueda seguir trabajando, para que, como decías tú, que pueda seguir siendo el pilar de la familia y mantener a la familia. Realmente esto es un empujoncito, porque como también, San Juanita, tú nos has platicado que a veces cuando hay pobreza o falta dinero en la familia y cae una enfermedad, pues se agravia más la situación porque hay que pagar todas las cosas muy costosas que son parte de la salud. Y ellos ahorita tienen un ingreso de un poquito más de 8 mil pesos. Imagínense, una persona que tiene necesidad de toda esa atención médica, de medicinas, de rehabilitación, afortunadamente Jesús tiene buenas esperanzas de salir adelante, pero necesita toda esa atención. Imagínate, Lázaro, cuando una persona no tiene la posibilidad ni siquiera de traer el dinero suficiente para la comida, lo que es la vivienda, de hecho uno de sus hijos tuvo que dejar de estudiar. Qué frustración se siente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el llamado a ti, que tú, si tú tienes una posibilidad de apoyar, a ti que eres un papá que gracias a Dios está con su trabajo, con su ingreso, pues que puedas compartir con Jesús y su familia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en la pantalla? Estamos viendo a Jesús, está con su familia, porque este dolor, esta enfermedad, esto que está sufriendo y padeciendo Jesús ha unido a la familia, la ha unido, la ha hermanado y están ahí al pendiente de ellos. Vean con qué tanto amor se acercan a Él. Le están leyendo también ahí la palabra de Dios, porque necesitamos tener una fe muy fuerte como la que tenemos nosotros ahorita, porque hoy habla el Evangelio también de la esperanza, de la perseverancia. Tu perseverancia salvará tu alma. Nosotros debemos de ser perseverantes en el amor al prójimo, en la ayuda, porque da más satisfacciones el dar que recibir. ¿No es así, doctora? Así es, es que esa oportunidad de tener esa satisfacción te la estamos dando ahorita. Si tú estás viendo ahorita este canal, este caso de Jesús, no es una casualidad, es una coincidencia, pero facilitada por Dios, porque tú eres necesario para que el día de hoy se haga un milagro y necesitamos que empieces a marcar porque ya llevamos 10 minutos del programa y ojalá y que en lo que viene siendo la mitad del programa pues ya reunamos los primeros 10 mil, son 20 mil pesos que tenemos como metapolito. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que sea posible que reunamos este conativo el día de hoy? Claro, claro que es posible. La gente que nos está viendo, bueno, les invitamos a que se unan, a que apoyen a Jesús porque, mira, mira, de hecho ya viste la camiseta que trae ahí, que dice Jesús no es religión, es vida, Jesús es un hombre también que, bueno, no es casualidad que se llame Jesús como Jesús nuestro Señor, ¿no? Y estamos viendo el rostro de Cristo ahí, ¿verdad? Estamos viendo el rostro de Cristo ahí, pero hay que apoyar, hay que sumarnos a apoyar, a ser parte del milagro, los hemos sido varias veces y todas esas personas que ya se han sumado, pues bueno, pueden invitar a más gente que se una porque, bueno, el día de hoy estamos viendo a un Señor y muchas veces cuando vemos a un Señor decimos, no, pues es un Señor y queremos más apoyar a niños, oye, pero Él también es un padre de familia, es una persona, es un ser humano, es una persona que le está echando todas las ganas y que realmente le vamos a dar un empujoncito porque cuando le demos ese empujoncito, pues bueno, va a poder trabajar y salir adelante y mantener esta maravillosa familia. ahorita, como dices tú, Polito, estamos viendo aquí al rostro sufriente de Cristo, es aquella persona como la persona que fue lastimada y que estaba a la orilla del camino, que hizo el buen samaritano, pasó de largo o extendió su mano, así está pasando ahorita, aquí tenemos a Jesús, tú eres capaz de extenderle su mano, tú puedes compartir contigo, con Él tus bendiciones, pues estamos seguros de que si tú las compartes, el Señor te va a multiplicar al ciento por uno tus propias bendiciones y hacemos el llamado a todas esas familias que ahorita están compartiendo una tarde rica, merendando y qué tal si entre todos ahorita se animan y dicen, pues vamos a llamar, vamos a empezar a marcar porque pues esta familia está bien entusiasmada, está viendo el programa porque sabe que tú vas a marcar, marca el 1340 2021 si estás aquí en el área metropolitana, pero si estás en otra parte, Lázaro, ¿en dónde, cómo puedes marcar? En Estados Unidos, Polito, en Estados Unidos, mira, en Estados Unidos puedes marcar al 0-11-52-13-40-20-21, yo quiero ser el llamado, todas esas personas que a lo mejor nos están viendo en Estados Unidos y que se fueron a buscar una oportunidad, qué padre poderle regresar algo, pues bueno, alguien de tus paisanos, alguien de tus ciudadanos, alguien que vive en tu país y bueno, y ahí vamos 800 euros. ¡Ay, qué bueno! Gracias a las personas, las personas. Ya iniciamos. Sí, para que sigan marcando al 1340 2021 y de verdad le mandamos un gran saludo también a Jesús, bueno, nos está viendo ahí, pues bueno, está también viéndonos y está viendo cómo vamos a resolver su caso para que si tú nos estás viendo y quieras donar una vez, te pongas las pilas y marques al 1340 2021. Tenemos tazas. Tenemos unos regalos también. Tenemos las tazas, tenemos los termos y los libros. ¿Cómo pueden ustedes recibir un termo haciendo un donativo de 300 pesos o más? ¿Quieren una taza? Las tazas son hermosísimas como para presumirse. Se las vamos a mostrar en este momento. Miren nada más qué hermosos. Son trofeos, ¿verdad, Lázaro? Son trofeos. Por ejemplo, la mamá de Edith que dona y tiene las tazas, las colecciones y cada taza se acuerda de cada casa, cada caso se apoyó. Es como que una vajilla. Y se la... Y sacan ahí a merendar y ponen ahí todas las tazas y pues qué padre. Decir, oye, fíjate, esta taza fue porque ayudé a tal persona, esta taza fue porque ayudé a Jesús. Entonces, bueno, ya que se lleven las tazas. Naturalmente, porque alguien que te ve con una taza de ayuda, lo primero que hace es preguntarte ¿y esta taza por qué la tienes tú aquí en tu casa? Sí, ¿de dónde la sacaste? ¿Quién te la regaló? ¿Quién te la dio? ¿Quién te la...? No, mira, y te explicas. En el programa de ayuda se presentan casos, historias de vida muy difíciles y los que ayudamos, pues en el programa de ayuda nos devuelven con una taza, un termo o los libros del arquitecto Benavides. Sí, también los termos que tienen el logo de nuestra campaña Mano con Mano. Pero ahorita estoy muy contenta porque ya llevamos 2,300 pesos. Ah, muy bien, 2,300 pesos. Oye, gracias a las personas que llamaron, gracias a todas las personas que ahora sí se pusieron la mano en el corazón. Sabemos que Dios los va a multiplicar y nos encantaría que si tú llamas, pues digas tu nombre para mandarte un saludito. Recordemos que Jesús vive aquí en Monterrey, que tiene una familia con tres hijos, que ahorita tiene una parálisis de la mitad de su cuerpo y que no tiene el recurso necesario para poder salir adelante. Pero ¿sabes qué? Si tú le ayudas, él en unos seis meses va a poder reincorporarse a la vida productiva. Así que, por favor, no nos dejes pasar esta oportunidad tan maravillosa para ayudarte tú mismo y para ayudar a nuestros hermanos. ¿Qué es lo que vamos a lograr con estos 20 mil pesos, San Juanito? O sea, ¿hacia dónde se va para que Jesús se recupere? Bueno, ahorita lo que queremos es principalmente comprarle una silla de ruedas. Ustedes ven que él está muy grande, es una persona alta, ¿verdad? También se le tiene que comprar alimentación especial. Naturalmente, que sí, medicamento especial también. Él tiene el seguro popular y el seguro popular le cubre algunos de sus gastos, pero no todo. Entonces, ustedes saben, tú has tenido un enfermo en casa, tú has tenido inclusive un problema como el de él, tú te has podido recuperar, entonces sabes que hay esperanza. Este programa es el programa de la esperanza, pero solamente se hace vivir con tu participación. Entonces, marca el teléfono de la esperanza que es el 1340 2021 y vas a ver qué satisfacción tan grande es el de poder ayudar. Es más grande regalar a cuando a ti te regalan. Muy bien. Ya llevamos 3,300 pesos. 3,300 pesos. Y la familia de Jesús que ahorita nos está viendo seguramente está muy feliz, está contenta porque tiene la esperanza. Recuerden que en el evangelio hoy, hoy hablan de la esperanza, el evangelio del día de hoy y el Papa Francisco también, también habla de la perseverancia y de la esperanza y de la ayuda a nuestro prójimo. Y ya aumentó la cantidad. ¿Cuánto? A 4,600 pesos. 4,600 pesos. Y ahora sí que esto está como uno de sus juegos de fútbol donde se están metiendo muchos goles. Necesitamos que se metan muchos goles de estos, de estos que están dando la esperanza y la vida. A mí me encanta que aquí nuestra ciudad, nuestra comunidad, todos los áreas conurbadas tenemos esa característica de ser generosos y saben que Dios siempre nos va a ayudar, Dios no se va a dejar ganar en generosidad, así que vamos a seguir marcando ahorita si estás aquí en Monterrey y en la zona metropolitana, el 13, 40, 20, 21, pero si estás en Estados Unidos saludos a nuestros hermanos, a nuestros primos que están allá, échenos la mano. Y justo de Las Vegas, en cualquier lugar que de repente estés en Estados Unidos y prendiste la tele y nos viste, pues bueno, manda, que mande. O en Internet, ¿verdad? En Internet también de todas partes del mundo. Qué maravilla. Puede hacer su donativo aquí en los teléfonos en pantalla y pues bueno, el 13, 40, 20, 21 para las personas que están aquí que se pongan las pilas, que marquen. Y ¿sabes qué es lo padre, Lazaro, también? ¿Qué? Que todos juntos somos parte de una solución. Eso es lo padre porque es un trabajo en equipo. Porque si alguien pone dinero y luego alguien más y nosotros que estamos ayudando a que la gente ponga dinero, todos juntos y todos los que están haciendo el programa, todos juntos estamos trabajando por Jesús. Es el equipo que acaba de elegir Dios nuestro Señor para que lo ayude. Exactamente, es un equipo, así es. Y ahora quiero decirles una cosa, algo que es muy importante. Un infarto cerebral no respeta edades, no respeta nada, a todo mundo le puede suceder, nos puede suceder. Y es más frecuente en los jóvenes ahora. Y te cambia mucho la vida, Pulito, te cambia tu historia de vida definitivamente. Imagínate, en agosto, en agosto él estaba perfectamente bien, estaba cenando con su familia. Trabajando, manteniendo los ojos. Pero te voy a decir el preciso momento en que le sobrevino el infarto. ¿Cuándo? En una cena en su casa. Estaba cenando con su familia, platicando de esto, lo otro, agosto y de repente empezó a sentirse mal, se desmayó y ya no supo de él. Y ya no podía hablar. No, 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 de hecho no puede hablar ahorita. No puede hablar ahorita, pero ya habla cada vez más. De hecho, sus nietecitos, así como que son los que le están ayudando a rehabilitarse, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta familia necesita, necesita y merece que podamos compartir con ellos todo lo que tenemos a las empresas, los particulares. Sigan marcando porque vamos a tener un pequeño tiempecito para marcar. Es el 1340 2021 del teléfono de La Esperanza en el que tú puedes dar tus aportaciones únicas o divididas en dos o tres pagos, ¿verdad? Pongan su mano en el corazón y recuerden, es mejor nosotros hacerlo por alguien a que alguien lo haga por nosotros. Sí. Vamos a... Pues vamos al corte. Un corte comercial. Oportunidad para llamar. Vamos a la oportunidad para llamar. 1340 2021 al teléfono de La Esperanza. 1340 2021 Vámonos a llamar. Llame ya. No olvides este 26 de noviembre te esperamos en mano con mano. Ayudemos de corazón. Juntos podemos superar la meta. Ayudemos de corazón. El resfriado y la gripe atacan con escalofriantes síntomas. Dolor de cabeza, fiebre, congestión o escubrimiento nasal. Cuerpo cortado, estornudos y ojos llorosos. Pero existe un aliado para ganar la batalla a estas molestias. AgriFen, el antigripal que alivia así los terribles síntomas de la gripe y el resfriado. Frena las molestias de la gripe con AgriFen. ¿Quieres tú? Tú, tú, tú. La que me siente la de mar. La que me hace bailar. Y es que eres tú. Tú, tú, tú. Más de siete años en escena y acá las gorditas continúa en el Teatro Versalles. Pelada y grosera. Solo los lunes a las ocho y media. Te esperamos, Gacha. En Bosque Mágico Coca-Cola creemos firmemente que nuestras áreas verdes son el recurso más valioso. Es por ello que cuidamos y protegemos nuestro medio ambiente. Ustedes cuidan su higiene, pero ¿crees que los demás lo hacen? Aunque los cuides, tu familia puede tener parásitos. Protégelos con Loxel, Loxel Junior o Loxel Pediátrico. Sus dos activos eliminan amibas, lombrices y otros parásitos en una sola tona. ¿Parásitos? Loxel elimino con Loxel. Loxel. Es un caso médico. Ayudar nunca antes había sido tan fácil. Descarga en tu celular nuestra aplicación. Búscanos como Cáritas de Monterrey. Regístrate e ingresa los datos necesarios. Da clic en Dona ahora y realiza tu aportación de manera segura y confiable. Si lo deseas, también puedes utilizar alguno de nuestros diferentes canales para donar. Cáritas de Monterrey agradece tu generosidad. Disponible para sistema operativo iOS y Android. Muy buenas tardes, amigos. Estamos presentando en el programa Ayuda el caso de Jesús Torres González, un señor de 53 años que tiene el problema de una parálisis de la mitad de su cuerpo secundaria o un infarto cerebral y estamos llamando a todos ustedes para que puedan unirse de las manos y darle un donativo. Gracias a Dios. Ahorita llamamos cinco mil cuatrocientos pesos. Ay, excelente. Muy bien. Es lo que está ahí. Muy bien. Te voy aquí mi celular porque andaba checando y que también ya podemos bajar la aplicación de Cáritas de Monterrey. En cualquiera de los sistemas de celulares que tú tengas, buscas Cáritas de Monterrey en la aplicación, ya sea iOS o Android y la bajas y aquí también puedes donar y puedes tener mucha información. Así que bueno, si tienes celular y manejas esto de redes sociales, córrele, agárralo y lo puedes empezar a bajar de una vez. Ay, qué maravilla. Yo creo que para hacer el bien, para hacer el bien no es cosa fácil. Hay que tener muchos dones, hay que tener toda la tecnología porque hay muchos avances que Dios nos ha permitido lograr para ayudar. Entonces, tú, donde estás, puedes hacer el bien. El día de hoy te estamos dando la oportunidad de ayudar a esta familia, la familia de Don Jesús Torres González que ahorita está pasando por un momento difícil y necesita de tu apoyo económico. estábamos hablando de que ojalá y 40 personas se anotaran dando donando 500 pesos, pero también podemos decir que 20 personas pueden dar mil pesos o si tú tienes un negocio, una empresa donde te está yendo muy bien, pues, puedes dar aportaciones mucho mayores y sabes que hay ventajas, hay recibos deducibles de impuestos, entonces no pierdas la oportunidad porque de estas oportunidades no hay muchas, Lázaro. No, definitivamente y saben que también se habla mucho de la fe como en el tiempo cuando Jesús estaba predicando sus apóstoles le dijeron aumentanos la fe y les dijo él si tuvieras fe como un granito de mostaza le dirías a ese árbol sácate de ahí y plántate en el mar, esa es la fe que tenemos nosotros en Dios de que él va a poner su mano en el corazón de todos ustedes. Oye Lázaro, ¿y tienes fe en que se va a resolver el caso? Definitivamente, con los ojos cerrados, eso no tengo ninguna duda, lo único es que les pedimos que no nos hagan esperar. Que no nos hagan esperar pero ya llevamos 7 mil 200 pesos. Oye, que sean parte de la solución, de verdad, porque al aportar a ser tu donativo de lo que tú quieras, digo, mínimo estamos pidiendo 200 por los gastos que esto implica, pero bueno, si tú quieres hacer un donativo grande, no sé, 3 mil pesos, si lo quieres dividir, también lo puedes dividir, lo puedes fraccionar, es muy flexible, toda la manera de apoyar porque bueno, es un agradecimiento a ti también, entonces tú puedes marcar el 1340 2021, tú hablas con las telefonistas, te pones de acuerdo y pues bueno, te unes a ser parte de una solución, a resolver un caso, y pues bueno, también lo hemos platicado muchos veces, los digo San Juanita, si quieren también, pueden, si resolvemos el caso y quieren ver cómo va el caso, también pueden hablar de la sanción de Cáritas, definitivamente, ahí en Cáritas hay un equipo de trabajo social dedicado a atender a las personas que solicitan ayuda y atender a las personas que la ayudan, les quieren ayudar, generalmente entre 70 y 80 personas diarios en lo que Dios es sano, pero hay 130 Cáritas para aquelas donde también atienden casos, pero sabes que el día de hoy tenemos mucha prisa, tenemos porque tenemos un tiempo limitado para poder hacer el milagro con la familia de don Jesús Torres González y estamos invitándote a poderles ayudar a salir de esa situación, él necesita volverse a levantar, volverse a caminar y vamos a ver un poquito más de él para que te animes y marques el 1340 2021 el teléfono de Esperanza. Vamos para allá. Económicamente, pues sí, este, muy difícil, porque pues este, pues ahorita se cuenta pues ya no contamos con sueldo de él, ya nada más es este, es el suelo de mi mamá y de mi esposo, este, pues sabemos que como quieran hay deudas, pues por fuera y no nos esperamos. Mandado ahorita no hemos comprado, la verdad, no tenemos ahorita nada, todo es este, en lo que se nos está apoyando, porque ahorita por decir la semana antepasada se nos acabó todo el medicamento y lo tuvimos que surtir el medicamento, tuvimos unos laboratorios que hacerle, mi mamá es obriera y mi esposo también. Casi mucha gente, quizás los vecinos no lo veían, pero trabajaba demasiado, desde cuatro de la tarde hasta seis de la mañana a veces. Él era ayudante de taquero, este, pues es lo que él trabajaba, era taquero, este, y ahí estamos poco a poquito. Siempre digo, es muy difícil, más no imposible, este, y es difícil, pues para mí, porque pues todavía son mis hijos, mis hermanos y es un proceso demasiado difícil, este, saber cómo hacerle con papá, con la casa, con la comida y son muchas cosas. En sí siempre nos es frutas, verduras, este, ahorita nos están pidiendo el pediachur o el ensur, algo así, este, pescado, carne blanca, este, todo bajo en grasas. Trato de comprárselo y ya, este, nosotros nos estamos comiendo ahorita, la verdad, este, pues es entre sopa, frijoles, huevo, y es lo que es nuestro menú, y ya pues para poderle dar su servicio, en verdad, jugos, gelatinas. Como no contamos con vehículo en particular y efectivo a taxi, entonces fuimos a la opción de metro, lo amarro con una venda, este, a cuestión de que no se me caiga y me lo llevo y llego a talleres y ahí me apoyan, este, con una sillita eléctrica y lo suben. Y en el hospital lo mismo y lo van a generar, y ahí me voy caminando. Este, sí, es mi media hora en caminar a llegar ahí porque pues, o eran medicamentos o era taxi, porque sí es muy difícil. Pues, ocupo en sí una cama de hospital, este, ya conseguí el colchón de Antillagas, pero pues, porque como es el lado que él empieza, que sí mueve, se me desespera y tiende a estarse, y ándase para allá porque es el que mueve, este, y tenemos miedo que se caiga, entonces tiene que estar ese y para sentarlo, pues, pues lo pueden ver, o sea, tenemos que poner bastantes colchas y pues con medicamentos, también con lo que nos puedan apoyar. Dios los bendiga y les multiplique toda aquella ayuda que nos puedan apoyar y bienvenida sea. Hay muchas personas que he visto que ustedes ayudan a través de la televisión y pues, pues acudimos a ustedes porque la verdad, pues como ya pueden ver, sí nos falta la cama de hospital. que quiero oír tu voz diciéndole a todos lo vamos a lograr y sientes bien que está aquí el programa ayuda? Sí. Y todo mundo tiene mucha fe, ¿verdad? Que nadie se debe de dejar. No. Vamos a lograr tu meta, ¿verdad que sí? Primero Dios. ¿Cómo ves? Él tiene fe en Dios y Dios tiene fe en nosotros. ¿Qué onda? ¿Marcamos? 13 40 20 21. Es la llamada de la esperanza, la llamada de hoy para Jesús. Marca ya. Pues como dice Edith, 13 40 20 21 es el teléfono de la esperanza y pues hay que mantener nuestro testimonio de fe vivo. Tú ahorita que estás viendo el programa puedes hacer posible que los que no caminan puedan volver a caminar. Esos milagros que se leen en el evangelio no se quedan ahí nada más. Actualmente los podemos hacer pero necesitamos poner de nuestra parte a las personas que ya llamaron. Muchas gracias pero ahorita estamos viendo que se han bajado un poquito las llamadas así que no nos dejen este descansar. sigan marcando el teléfono de la esperanza si están aquí en la zona metropolitana de Monterrey que es el 13 40 20 21 pero si están por ejemplo en otro estado es el 0 1 800 2 mil 444 y si estás en Estados Unidos es el 0 1 ¿qué es 52? 52 0 1 52 81 13 40 20 21 si estás en el Valle de Texas si estás en Houston puedes marcar y hacer la diferencia este día. Ahorita llegamos 8 mil 600 pesos muchas gracias 8 mil 900 pesos pero saben que ahorita ya no tenemos tacitas tenemos unos termos los termos que tienen el logo de la campaña mano con mano y también tenemos libros Polito los libros del arquitecto Benavides que son unos trofeos realmente llamen porque ahorita necesitamos empezar a calentar motores para entrar a la última parte o sea a la segunda parte del programa y aquí es cuando vamos ahora sí vamos rece porque ya nos faltan pues como 13 mil pesos y es importante doctora San Juanita también recordar las palabras de la escritura a ver ¿cuáles son? Compadécete de tu prójimo hoy debemos de ayudar a Jesús porque Él lo está pidiendo si tú lo ignoras cuando tú le pidas al Señor también te ignorará así es que importante y que importante si ustedes vieron ahorita en el video el Señor Jesús Él pues llora de impotencia Él quisiera poder hacer todo lo posible imagínense que voluntad tuvieron esta familia para venir a pedir ayuda como dices tú Lázaro es muy difícil pedir ayuda y si nos están pidiendo y no extendemos la mano es mucho más difícil también entonces los invitamos ahorita el Señor Jesús tiene a sus nietos que le dan alegría a sus hijos el muchacho de 18 años José tuvo que dejar su carrera de mecatrónica todos esos cambios que se hacen en la familia debido a que el papá o sea el pilar pues se viene para abajo pero sabemos que puede salir un gran ejemplo la familia un gran ejemplo de lo que están haciendo todos unidos mira ahí vemos algunas imágenes y también lo que platicaba su esposa de cómo pues como no hay dinero para el taxi y no hay carro propio pues bueno nos vamos en metro está difícil nos en metro no importa lo voy amarrando lo voy guiando lo voy cuidando entonces hacen un gran esfuerzo y creo que podemos nosotros ayudarles a que ese esfuerzo pues sea menos y que si les puedan comprar las medicinas y que si pueda seguir adelante porque es bien importante que de pasos para adelante y que no frene sus terapias y todo qué bueno que remarcas eso Polito de por sí imagínate que un día te levantas y ya no puedes hablar que un día te quieres levantar y ya no tu pierna no te responde ese sufrimiento es ya una cosa tremenda o sea la persona que lo sufre lo sufre y es tremendo y luego su familia no qué dolor tan grande realmente aquí en este programa estamos poniendo el sufrimiento de nuestros hermanos a tu conocimiento para que sepas que estas personas están sufriendo pero que tú les puedes ayudar afortunadamente Jesús puede salir adelante ahorita él no habla pero él necesita mucha rehabilitación y por eso queremos que marques el 13 40 20 21 el teléfono de la esperanza para poder completar esos 20 mil pesos que necesitamos ahorita y ellos estén tranquilos en el resto del semestre para curar a Jesús yo estoy viendo que esa familia que está unida que está reunida en torno de Jesús habla de que Jesús es una persona buena así es que Jesús es un buen padre de familia es un buen suegro porque ahí está su yerno con él que mejor prueba si él es bueno si es un buen hijo de Dios vamos a ayudarlo él se puede recuperar lo que pasa es que si se necesitan muchas cosas como material este médico alimentación especial pañales desechables una silla de ruedas especial pero bueno vamos doctora sí vamos a unirnos verdad porque yo quisiera hacer el llamado a todas las personas que tienen una empresa a los doctores a los neurólogos a las enfermeras que no nos dejen por favor marquen el teléfono 13 40 20 21 y ojalá dentro de un tiempecito que vamos a dar para marcar este caso pueda avanzar hemos visto que se bajaron un poquito las llamadas pero estamos seguros que tú que estás viendo el programa ahorita vas a agarrar el teléfono y vas a decir yo me anoto yo me anoto con 500 pesos o con 200 o si a lo mejor tú puedes dar más pues te invitamos a que lo hagas están en el calorcito del hogar a gusto tranquilo vamos por los 20 mil vamos por los 20 mil porque San Juanita puede ser a lo mejor alguien que yo quiero dar 3 mil pesos pero no los tengo ahorita pues bueno recordar que fraccionados también a lo mejor 500 exacto o si quieres dar 3 mil mil ahorita mil en 15 días y otros mil o si tú puedes dar los 20 mil pues marca pues yo puedo dar los 20 mil pero no dejes pasar esta oportunidad la semana antepasada hubo una donación de 20 mil pesos hemos visto ejemplos que rascan pero bueno también si tú no estás viendo y tienes unos 200 pesos que quieres aportar con la confianza pues ya sabes vámonos a un corte para que tengan oportunidad y vamos a dejarlos un ratito para que marquen ojalá en este próximo cortecito que viene les levantemos la cifra muchas llamadas y ahorita los esperamos 13 40 20 21 es tiempo de apoyar y compartir con quien más lo necesita asiste de octubre a noviembre a caritas de monterrey o a tu caritas parroquial más cercana y realiza tu donativo en especie o efectivo este 26 de noviembre juntos cumpliremos la meta mano con mano ayudemos de corazón a través de multimedios tu generosidad ilumina corazones México tiene mucho con qué competir en el mundo con productos agroalimentarios la industria automotriz el turismo y otros campos productivos por ello el senado respalda e impulsa nuestra actuación global con leyes para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas senado de la república legislando con visión de futuro sexagésima tercera legislatura detrás de cada número hay una historia que cuenta aunque tengo 17 años no tengo precisamente buena salud porque son pequeñas cosas que todos los días hacen como que no disfrute mi día al 100 me siento muy afortunada de ser de los primeros estudiantes en estar afiliados al seguro social ahora 6.6 millones de estudiantes de preparatoria y universidades públicas cuentan con seguros social me dio mucho gusto enterarme de que cualquier estudiante puede estar afiliada al IMSS lo bueno casi no se cuenta pero cuenta mucho gobierno de la república yo tuve cáncer de mama en el 2011 el tumor se incrementó muy rápido muy rápido al decirme y darme un diagnóstico de cáncer de mama yo dije no pues ni vendiendo la casa podemos pagar ellos cubrieron todos los gastos cirugía quimioterapia rehabilitación se siente tranquilo sabiendo que uno está atendido y bien atendido la verdad acude a tu unidad de salud y solicita tu mastografía gratuita lo bueno cuenta y cuenta mucho secretaría de salud gobierno de la república estamos muy contentos de dar las noticias que aquí está Samuel y su familia están recibiendo ya el apoyo va a ser durante un año es material para revisarse su glucosa y ya vas a estar muy bien Samuel que sientes que toda la gente llamó y te apoyó felicidad les quiero dar gracias porque estuvieron marcando durante todo el programa y que Dios los bendiga y que les ayude y que les multiplique lo que me dieron y le voy a echar muchas ganas a la escuela para subir mis promedios pues gracias a Dios vea que Dios abrió puertas y que movió el corazón de las personas para que nos pudieran ayudar con lo que Él necesita con sus lancetas con sus tiras con sus agujas que si era un poquito pesadito con eso y pues gracias a Dios y gracias a las personas que estuvieron hablando durante todo el programa y como dice Samuel que Dios los bendiga y pues muchas gracias es un respiro de paz y tranquilidad para esta familia hermosa que sale día a día adelante con tu ayuda sigan marcado un teléfono en la esperanza 1340 2021 para seguir cumpliendo más metas para las personas para las personas que nos están viendo y que muchas veces preguntan bueno ¿cómo le hacen con los donativos? ¿cómo se entregan? ¿cómo se dan? si se les entrega efectivamente porque todavía hay personas ¿verdad? que piensan y si se los entregan estos son testimonios de la familia de Samuel de su mamá de sus hermanitos y fíjense nada más ¿con qué pagan ustedes esas bendiciones que les acaba de enviar Samuel? un angelito que está viviendo gracias a la generosidad de ustedes y porque Dios puso la mano en su corazón ay que hermoso me encantó ver la alegría de esa familia y saben que ahorita José y su familia José Torres González están prendiditos en la televisión viendo a ver si ya alguien les donó ¿verdad? y yo estoy contenta porque ya llevamos 12 mil 300 pesos así es se han animado ya aumentó gracias a Dios ¿cuántos tenemos? 13 mil 150 13 mil 150 mil bendiciones a las personas que ya se anotaron son unos triunfadores y para las personas que les gustan los retos difíciles que dicen pues yo voy a ser de los que ponen la piedra final y voy a ser de los que resuelven el caso esta es la oportunidad para ti que ya no se preocupen que no se preocupen necesitamos ahorita 20 personas que se anoten con 500 pesos para poder en esta recta final tener la resolución del caso pero que si le pongan porque luego mira hay gente que nos está viendo desde el principio pongo o no pongo y nada más nos ponen un poquito nerviosos ya si ya lo pensaste si ya sabes pues no te quedes acostado en tu cama así sin hacer nada porque seguro lo estás viendo tapadito bien rico y que padre pero ya toma el teléfono y marca el 13 40 20 21 ahora bueno pues que si son de mil o quieren a Poli como ahorita pues que padre puedes cerrarse Juanita pero es que luego están ahí esperando vamos a ver si se suma si se resuelve no 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 la vida no es de estar esperando es si ya te llegó la inspiración si ya quieres aportar marca el 13 40 20 21 no pierdas tiempo y únete de verdad se siente muy padre y bueno aquí ya vimos como se resolvió el caso como dice Lázaro que todavía luego hay gente que dice oye llega o no llega pues digo ahí está la prueba y de verdad yo quiero agradecer y siempre les digo muchas gracias a las personas que confían en nosotros porque nosotros somos un instrumento para eso y les doy las gracias que tengan esa confianza en mí en San Juanita y en Lázaro para hacer el donativo y pues ahí se ve ahí se ven los resultados y en las instituciones Polito en las instituciones la empresa Multimedios Caritas saben que ahorita estamos como 60 personas estamos trabajando aquí viendo que caiga tu donativo así que no nos no nos quedes mal si estás viendo el programa no es por casualidad vamos a ver un poquito más del caso pero ya tenemos una nueva cantidad 15.750 ojalá que suba híjole ojalá que con el video aumente así que no se nos despeguen si tú estás viendo el programa no es por casualidad esperamos tu donativo así es no pues aquí empezó él y yo fui la que entré con él desde urgencias me dicen así entré y me dijeron es que prepárese porque su papá ya está por fallecer ya está contenta lloré brutalmente o sea yo no quería saber por qué afuera estaba mi mamá y mis hermanos yo decía como les voy a decir que mi papá yo no me lo imaginaba porque como de verlo bien y de la noche ya no, no puede ser yo lloré lo que tenía que llorar adentro o sea con mi papá y papá tú le vas a echar ganas y si te hemos hecho mal pues perdónanos disculpamos nosotros te amamos y queremos papá para mucho tiempo yo siempre he dicho este darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo que nos pasa porque de ello aprendemos y Dios tiene los tiempos perfectos para nosotros dicen que cuando más oscuro este es porque va a amanecer y Dios nos va a abrir muchas puertas porque mi papá salga y a lo mejor su propósito es que entre familia pues nos unamos más si estamos unidos pues más unidos y que esto no nos separe al contrario que nos haga más unidos y jamás perder la fe porque la fe mueve montañas y nosotros estamos bien agradecidos con Dios porque no nos han dejado ni nos han soltado de su mano la palabra de Dios te dice que todo ayuda para bien y que los tiempos de Dios son perfectos que siempre hay que tener fe en Dios y pues Él sabe por qué pasan las cosas es un propósito uno no lo puede entender porque no es Dios llegó un momento en que ya no quería comer Él sí nos decía que Él ya se iba a morir Él decía que sí y que Él ya y yo le decía que no o sea que Él le pidiera a Dios porque sin Dios no somos nada yo siempre le diría tú pierdes la fe entonces ¿qué va a pasar? si nosotros estamos apoyando y estamos haciendo todo el esfuerzo para que usted este el día de mañana usted logre caminar pueda mover este o hablar Él pasa sus siete días y los doctores mismos decían que no entendían cómo era su respuesta el que Él había avanzado de estar mal mal a ya estar bien que mi papá esté aquí con nosotros nosotros decimos que pues que Dios no lo preste muchos años más pues aunque sea así nosotros estamos regocijados hasta con Dios y con Él mismo el que tengamos a papi en casa pequeños nietos también este también este siempre preguntaban por su abuelito y por su tito porque fueron nueve días en el hospital este es un ejemplo de vida para todos los que nos están viendo ahorita en casa y yo creo que ahorita todos vamos a marcar al 13, 40, 20, 21 creo lo digo porque sé quién nos está viendo y cuando tú estás prendiendo la tele y ves este tipo de situaciones es porque Dios te lo está diciendo pues apóyanos marca al 13, 40, 20, 21 esta no es una casualidad Aldo Real haz este milagro marca ya bueno pues estamos muy contentos porque ya casi alcanzamos la meta final llevamos 17,750 pesos muchas gracias a las personas que ya llamaron y queremos pues hacerles ese llamado a las sociedades nuevo leoneses de salud pública al colegio de médicos a la sociedad de honor de la enfermería amigos ustedes todos en el área de la salud por favor marquen el 13, 40, 20, 21 el teléfono Esperanza sus donativos de 500 pesos de mil pesos de más van a ser de gran beneficio para estos hermanos y sabemos que como padres sentimos esa identificación imagínate tú como papá cómo te sentirías si estuvieras en la situación de José quisiéramos como padres pues que fuéramos eternos y nuestros hijos también quisieran que sus padres fueran eternos y podemos ayudarles a esta familia a que pasen esa pesadilla tan difícil que están viviendo ahorita y solamente tú puedes hacer esa llamada para esta recta final el 13, 40, 20, 21 el teléfono de la esperanza esta familia no se ha resquebrajado a pesar de lo que está sucediendo con el pilar con el que está sosteniendo toda la familia que es el señor Jesús al contrario lejos de resquebrajarse y de no hayar que hacer se han unido en torno a él han solicitado la ayuda se presentaron en Cáritas en Cáritas se presentan muchísimos casos para que haya salido seleccionado este caso es por la necesidad que tiene el señor Jesús de que reciba esta ayuda y ustedes lo están haciendo posible porque estamos a punto doctora si estamos a punto de solucionarlo si ahorita se animaran pues siete personas que aporten esos 500 pesos o una persona que aporte casi los 4 mil pues ya este caso sería resuelto y ojalá y que pudiéramos rebasar la meta porque tú sabes como persona que a lo mejor ya has vivido estas situaciones que conoces enfermos estas situaciones de salud son catastróficas realmente afectan mucho a la economía de la familia él también necesita pañales necesita alimento especial su hijo que ustedes pueden ver ahí José tuvo que dejar de estudiar su hija que está ahí de la muchacha de 20 y 20 años es el yerno o sea el esposo de ella el que está ayudando a la familia para poder ingresar así que no nos no nos hagan quedar mal marquen el 1340 el teléfono el 1340 20 21 el teléfono la esperanza y ya en estos últimos la recta final del programa pues vamos a rebasar la meta ojalá ya tenemos nueva cantidad ¿cuál es? 18 mil 1250 estamos a punto de llegar a la meta ojalá la podamos rebasar digo si ahorita recibimos dos llamadas de mil pesos ya cumplimos la meta así que 1340 20 21 y de verdad de verdad todo lo que están diciendo ustedes para mí es un gran ejemplo toda esta familia y creo que la podemos apoyar ¿por qué? por todo lo que están haciendo por cómo se están uniendo cómo digo llegó la enfermedad pero se están saliendo adelante se están uniendo y nosotros podemos hacer que se unan más podemos hacer que ya esté bien el papá para que pueda seguir trabajando salir adelante seguir manteniendo a la familia y pues bueno y pues que ayudarse a que quite esas lágrimas no quisiéramos ver sufrir a don José de esa manera sabemos que el dolor humano es una cosa tremenda ¿cuántas veces nos ha tocado vivir eso? bueno pues sabemos podemos ayudar no vamos a pensar el Espíritu Santo está actuando en ti y va a poder hacer que seas testimonio en este año de misericordia hemos tenido mucha oportunidad pero saben que ahora que se acabe el año de misericordia nosotros vamos a seguir siendo las puertas de la misericordia para que en este mundo no se acabe la compasión entonces vamos a atar un tiempo para marcar en este recta final queremos unas dos o tres llamadas de mil pesos y creo que podríamos resolver el caso 13, 40, 20, 21 13, 40, 20, 21 llame ya no olvides este 26 de noviembre te esperamos en mano con mano ayudemos de corazón juntos podemos superar la meta dudemos de corazón presentamos Clear TV la nueva antena con tecnología de recepción digital que te permite disfrutar todos los beneficios de la nueva señal digital gratis además con solo añadir una memoria USB al avanzado decodificador de Clear TV podrás grabar tus programas favoritos para verlos cuando quieras busca su increíble descuento por el buen fin Fama el mundo de las estrellas Luis Miguel como vampiro chupó sangre para rejuvenecer Revista Fama los secretos que realmente importan los de los famosos búscala en tu tienda favorita este 26 de noviembre juntos alcancemos la meta puedes donar en la cuenta 1111 de Banregio bajando la app gratuita de Caritas de Monterrey o bien donando a través de su página www.caritas.mx para mayores informes comunícate al 13 40 20 60 con tu ayuda lo lograremos la montaña rusa más espectacular de Latinoamérica una experiencia zombie única en el mundo con lanzamiento magnético zombie ride bosque mágico Coca-Cola no olvides este 26 de noviembre te esperamos en mano con mano ayudemos de corazón juntos podemos superar la meta luzemos de corazón oye pues este 26 de noviembre no te pierdas el gran cierre de la campaña mano con mano ya inició esta campaña ahí baila llevamos pero el 26 de noviembre es el cierre y a la cuenta 1111 de Banregio puedes hacer también tu donativo va a estar muy padre el cierre el 26 de noviembre va a haber talento de multimedios vamos a tener un programa especial preparado aquí de 4 a 10 de la noche así que bueno no se pierdan este cierre y vamos a llegar también a una meta muy grande naturalmente que sí y queremos agradecer infinitamente a la niña Alma Valentina Méndez que acaba de hacer un donativo y fíjense que independientemente del donativo los padres de ella acaban de dar un claro ejemplo el ejemplo arrastra doctora exactamente las palabras pueden conmoverte pero el ejemplo arrastra definitivamente así de que Alma Valentina felicidades a ti y a tu familia no y que maravilla que maravilla ya estamos entrando en esta época hermosa del fin de año vamos a empezar con el adviento ya se nos antoja ir a comerlos el churrito los champurrados y todo eso pues ojalá y que vayan y disfruten ahorita terminando el programa pero no sin antes daros su donativo así que marquen el 1340 2021 para que después de aquí de ver este programa maravilloso vayan y disfruten disfruten este día tan bonito tan friecito y vayan tal vez a santuario tenemos nueva cantidad ¿mande? tenemos nueva cantidad a ver cuál es 19 mil 300 pesos pues ya que alguien se anime 700 ojalá quedaran ¿cuántas personas? pues no sé ¿cuántos va a la meta ahorita? 19 mil ¿qué? 300 o sea que una persona que dé 700 y ya llegamos a la meta ojalá que bueno tú que estás y si la superamos pues estás viendo el programa marca 1340 2021 para que dé esos 700 pesos pero sabes que queremos rebasar así que hacemos el llamado a otras 10 personas que nos sigan llamando que nos den esos 500 pesos que podrían dividir en dos pagos y que podamos rebasar este caso con esta meta con crece ¿por qué es importante rebasar la meta? les voy a decir ¿por qué? porque dicen pues ya con los 20 mil pesos tiene no realmente se requieren más de 20 mil porque fíjense nada más él requiere Jesús de una silla de ruedas especial alimentación y medicamento especial material de curación y pañales desechables todo eso si superamos la meta pues se le va a dar en más cantidad y durante más tiempo así es Lázaro ustedes pueden ver ahí como ellos los tienen de una manera muy sencilla muy modesta y bueno yo quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de ellos ver cómo están las condiciones de su hogar realmente son personas muy humildes y hacemos el llamado para que en estos 4 minutos que faltan puedan entrar otras 10 llamadas y podemos cantar victoria y decir que se rebasa una llamadita de 5 mil pesos si alguien lo está viendo ya que los ponga para que ya se cierre la cuenta una llamadita de 5 mil pesos me gustaría más ojalá que alguien se anime mire usted tiene que deducir impuestos estamos en la fecha adecuada ya estamos terminando el año si tú eres profesionista también puedes con actividad empresarial tenemos recibo recibo deducibles de impuestos en caritas y sabes que vas a hacer que primero que nada esta familia sea muy feliz así que no dejen de llamarnos faltan muchas personas por llamar porque los teléfonos están medio desocupados es el 13 40 20 21 el teléfono en la esperanza o si estás en otro lugar que no sea aquí en la zona metropolitana es el 0 1 800 2 mil 444 y si puedes donarnos unos 50 unos 100 dólares estás allá en Estados Unidos tú puedes marcar el 0 1 52 81 13 40 20 21 el teléfono de la esperanza y vamos a hacer este día posible el sueño de la familia todo el mundo está al pendiente ahorita todo el mundo está al pendiente de llevar a la nueva cantidad están tan pendientes que está también con nosotros al pendiente el presidente de la fundación multimedia ay qué bueno Roberto González aquí le mandamos un fuerte aplauso que esta nueva cantidad Polito yo creo que ya nos puede hacernos pues festejar ¿verdad? porque ya alcanzamos la meta 20 mil 1850 vamos a festejar yo realmente estoy muy contenta porque ayúdate a ayudar pero bueno lo estamos haciendo confiados y con mucha fe y pues ya vimos que se lo ganó así es muchas gracias a todas las personas que han llamado y todavía nos quedan dos minutitos a aquellas personas que todavía no se pueden quedar con las ganas de participar nueva cantidad porque tenemos una nueva cantidad Polito sí tenemos la cantidad de 22 mil ¿qué? 50 pesos 22 mil 50 es la emoción estoy aquí ya se desbordó otra vez la meta y pues bueno todo esto 23 mil 750 muy bien sí muchas gracias a todos los donantes que se están animando y que van por más y van por más porque todo esto que ustedes ven va a ser para esta familia para que ellos puedan vivir tranquilos ahora sí que van a pasar una feliz Navidad gracias a ustedes porque si Dios quiere en estos próximos seis meses se les va a estar administrando su donativo y les aseguro que la Navidad va a ser muy diferente y toda la gente que festeja también nueva cantidad ¿cuánto? 24 mil 300 va para arriba va para arriba pero toda esa gente que también en noviembre festeja el Día de Acción de Gracias pues bueno también es una parte padre y pues bueno es para estar agradecidos sí para festar a ver gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y les agradecemos tanto nueva cantidad y ya llevamos 25 mil 500 pesos 25 mil 500 pesos pasan 30 segundos yo creo que ahí pueden entrar unas tres llamadas y pues les agradecemos muchas gracias Dios los multiplica al ciento por uno muchísimas gracias a todos ustedes y a esos donantes de último minuto que nos hicieron llegar a 25 mil pesos muchísimas gracias mil bendiciones que Dios los bendiga nos vemos en la próxima semana 26 mil 26 mil pesos y tenemos también el programa diferido para que más se vaya para arriba así es ya me hayan diferido que nos vemos en la próxima semana y te pudo alcanzar 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 y te pudo alcanzar